¡Gracias por ver! El software y la formación en programación te ayudarán a complacer a todos tus clientes. Todas las startups de nuestra red global de más de 1,500 incubadoras, aceleradoras y entidades de capital riesgo podrán enviar una solicitud. Con HubSpot para startups puedes acceder a todo el software de HubSpot por una fracción del precio original. Las startups en etapa inicial pueden recibir hasta un 90% de descuento en el software de HubSpot en el primer año, un 50% en el segundo y un 25% después. Las startups de serie A pueden recibir hasta un 50% de descuento en el primer año y un 25% de aquí en adelante. HubSpot para startups le da a tu empresa la ventaja competitiva que necesita para crecer mejor. Si tienes una startup que busca acelerar su crecimiento, solicita HubSpot para startups hoy mismo. Cuando salimos a campo y vamos a hacer investigación, se vive una aventura, una aventura casi como pirata, donde navegamos información, océanos de información que muchas veces nos abruma. No sabemos cómo empezar, cuándo terminar, vamos bien, vamos mal, cuál es el norte, cuál es la estrella guía que nos puede orientar. Y es por eso que te quiero invitar a que vivas conmigo esta Quick Class, navegando entre investigación para sortear la incertidumbre. Resulta que cuando somos investigadores y hacemos trabajo de campo, muchas veces estamos llenos de incertidumbre. Tenemos muchas preguntas y cómo sabemos si vamos bien, vamos mal, es el camino, no es el camino, quién nos indica. Y es por eso que quiero enseñarte unos tips, unas recomendaciones para que pintes un mapa de navegación a través de unos puntos que te van a permitir llegar a la X y encontrar ese preciado tesoro, el insight. Así que, vamos sin más, ingresa ya mismo a esta Quick Class y juntos descubramos cómo navegar océanos de incertidumbre haciendo investigación UX. ¡Vamos! Hola a todos, mi nombre es Cristóbal Lemán, el creador del podcast UXVS. Es un podcast donde todos los lunes traigo a un referente del UX en español, de habla hispana, para que nos comente sobre el proyecto que está trabajando o el tema que nos apasiona. Y además, por Instagram, pueden conseguir también la cuenta del podcast donde pueden aprovechar para enterarse de cuando sale un episodio o también para leer un poco el resumen de cada episodio y aprovechar los recursos que deja cada invitado según el episodio y según el tema. Así que la idea es que ustedes escuchen cualquier episodio del podcast, salgan con una idea, salgan con recursos y puedan aprovecharlos y ser mejores diseñadores. ¡Gracias! 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 creo que sonó feo ese en la caja de comentarios cuál sería el mejor nombre para la comunidad UX Cool para no ponerles ese mote tan horrible bueno mi nombre es Andrés Vargas para los que me conocen otra vez voy a ser el host de este bloque estamos en esta sesión vamos a tener un live podcast con Cris y Cris justamente Cris LeJuan y Cris Bosquet ella es la fundadora de UI from Mars y Cris es el host del podcast UXBS entonces nos van a hablar de sí, muy bien el logotipo por ahí vamos a hablar de cómo crecer como diseñador vamos a ver también un tema de portafolio por ejemplo cómo hacerlo digamos que todos estos tips que nos van a ayudar a nosotros como profesionales del diseño de experiencia de usuario a crecer a poder desarrollarnos completamente este es un espacio live podcast entonces van a estar hablando entre ellos en una entrevista común y corriente creo que van a darle un espacio como para responder algunas preguntas para que estén pendientes y nosotros vamos a estar teniéndolas aquí registradas en los comentarios recuerden que esto es un espacio para ustedes pueden utilizarlo como quieran y estamos muy felices en nombre de toda la comunidad UX School de nosotros de nuestros patrocinadores queremos darles las gracias por el tiempo que nos están regalando y por el conocimiento y las experiencias yo creo que esto es lo que nos hace a nosotros crecer como profesionales cualquier cosa no es sino que griten aquí estaré entonces sin más preámbulos los dejo para que comiencen la sesión muchísimas gracias nuevamente y en un ratito nos vemos bye bien bueno bueno gracias por esa introducción ahora quiero darte la bienvenida a ti Cris este es el el episodio de los dos Cris aquí hay tus clones si además vamos los dos de negro también esto es azul oscuro pero bueno sí estamos muy interesados bueno me encantaría que antes de comenzar los temas que ya nos hablan ahora que vamos a hablar un poco de portafolio y dependiendo del tema del tiempo vamos a hablar también un poco de cómo crecer cómo diseñar y un montón de cosas más le cuentes a la gente quién querés y qué haces así entramos en contexto que es más o menos la dinámica que yo tengo en mi podcast así la manteremos que me parece interesante y después comenzamos vale perfecto pues como ha dicho Andrés soy Cris Busquets tengo 31 años soy de una ciudad cerca de Barcelona España y bueno soy Lead Product Designer en Olaluz que es una comercializada fundadora eléctrica de energía verde tengo como más de 10 años de experiencia en diseño de producto digital antes llamado diseño web y esos nombres que van evolucionando y más allá de esto también doy clases principalmente de portfolio y de diseño UI y como también ha dicho Andrés soy la fundadora de UI from Mars que es una publicación que tiene como objetivo crear contenido útil para los diseñadores para que puedan encontrar su propio proceso de diseño y al final poder construir de alguna forma su propio camino hacia sus objetivos entonces en UI from Mars escribo sobre eso sobre carrera profesional pero también sobre portfolio diseño de interfaz de experiencia de usuario etcétera si no me equivoco si tengo como has dicho bien un newsletter donde hay creo que más de 2.500 suscritos ya la comunidad en Slack un Patreon también para respaldar el proyecto y bueno recopilo recursos y recopilo también libros que me han servido durante los últimos años y escribo pequeñas reseñas también para que para que puedan continuar formándose los lectores de UI from Mars Claro para que la gente pueda digamos de alguna manera seguir un buen camino pues para formarse y es por esto que entre eso que acabas de contar y la comunidad que yo conozco que tengo de mi podcast decidimos que el tema más interesante para hablar era básicamente mucho de los primeros pasos ¿no? Sí Portafolio enfocado a las personas que están comenzando a las personas que incluso están cambiando de carrera porque el UX es un rubro que le da la bienvenida ¿no? a muchas personas de donde vengan no importa Sí Entonces yo creo que una buena forma de comenzar este episodio es por el portafolio básicamente y respondiendo creo que la pregunta que más hace todo el mundo o por lo menos que me explica a mí todo el mundo que es ¿de qué debería estar pendiente la persona que hace su primer portafolio? Creo que se refiere un poco más como a los desafíos y a los retos que involucra todo esto ¿no? Vale el el portafolio hay que tomarlo como una herramienta que es la que nos va a permitir por un lado darnos a conocer y por el otro conseguir trabajar por la empresa o persona que nosotros queramos así que considero que es importante que en el en el portafolio se explique cuál es el proceso de diseño y la historia y la historia de cada persona porque muchas veces tenemos tendencia sobre todo al principio en utilizar el portafolio como un álbum de cromos en el que simplemente vamos poniendo proyectos pero solo ponemos los screenshots y el resultado final entonces acabas teniendo como un listado de no sé 10 15 proyectos en el que todos son casi iguales y solo tienes la foto final y es muy difícil cuando estás en el lado contrario que estás buscando perfiles saber ver qué hay detrás de esos screenshots entonces es importante que nos tomemos el tiempo de pensar y explicar nuestro proceso de diseño en el sentido de vale cuando expliquemos un proyecto expliquemos cuál era el brief inicial cuáles eran los retos cuál era el objetivo si se consiguió o no de todo el proceso en que participaste si era un proyecto el grupo por ejemplo no siempre estamos haciendo desde investigación hasta el handoff a desarrolladores entonces es importante decir vale de todo este scope que tenía el proyecto yo me enfoqué en esto que es lo que más me gusta hice estos entregables estos entregables en el sentido de vale hice los wireframes análisis de competencia prototipos etcétera entonces es al final en resumen es explicar el qué detrás de de cada proyecto y también explicar quiénes somos porque muchas veces la parte del sobre mí o el acerca de de un porfolio acaba siendo como casi un currículum de me llamo tal nací en tal una lista con cuatro puntos de los sitios en los que has estudiado y dos más o cuatro en los que has trabajado pero eso tampoco te dice nada porque todo el mundo casi tiene la misma formación como bueno vale has estudiado en el mismo sitio que los otros 500 porfolios que me han llegado explícame no sé un poquito más de tus hobbies qué te gusta qué no te gusta qué música escuchas claro como qué te diferencia qué es lo que te distingue del resto sí porque al final las empresas buscan cubrir una vacante pero buscan también personas que formen parte de un equipo que ya funciona entonces necesitan ver que esa persona más allá de las habilidades técnicas también pueda encajar con las personas que ya están en ese equipo claro totalmente y yo creo que una de las dificultades más grandes cuando hacemos protofolios que me han consultado son las personas que aún no tienen experiencia que puede ser muchas versiones puede ser la persona que recién estudió puede ser la persona que estudió por su cuenta que hoy en día es completamente válido y después se encuentra con la barrera de bueno ok pero tengo que hacer un portafolio y en el caso de nosotros que es UX tengo que cuando presento algo tiene que tener sus bases tiene que tener su investigación cómo hago entonces me parece que es un reto súper importante y por ahí estaría bueno que expliquemos alguna idea que tengamos al principio casi te diría que lo más importante es tener pocos proyectos aunque sean proyectos hechos en clase proyectos inventados por decirlo de algún modo side projects lo que sea pero tener el qué perdón los proyectos conceptos sí es poner esos proyectos que aunque no sean en empresas reales son igual de válidos porque como te decía antes te permiten explicar tu proceso que has hecho para hacer este proyecto y también permite que la otra persona vea cómo tú trabajas entonces es que muchas veces cuando estamos estudiando nos encallamos en vale pero que pongo que es lo que decías tú antes pero es que es lo importante es explicar bien el proyecto no si es de X empresa o si lo he hecho en el entorno laboral entonces casi diría que cualquier cosa cualquier proyecto que esté bien explicado y con el que nos sintamos cómodos es un buen proyecto para poner en el portfolio claro y una de las cosas que he notado porque he tenido la oportunidad de personas que me pasan los links y me dicen no sé cuéntame qué opinas no importa yo soy fuerte dime lo que sea lo que noto es que el paso la persona que logra hacer ese paso de hacer su primer proyecto concepto o el de escuela o lo que sea tiende a ser muy técnico yo no sé qué opinas de esto no sé si te parece algo positivo o negativo o cómo lo ves pienso que a la hora de explicar los proyectos sí hace falta ser un poco técnico pero también hay que pensar en quién va a ver ese portfolio porque muchas veces tenemos tendencia a hacer el portfolio como si las otras personas que lo tienen que ver sean diseñadores y no siempre es así porque las empresas cuando hacen procesos de selección muchas veces quien hace el primer filtro por decirlo de algún modo quizás alguien de recursos humanos que no tiene conocimientos de diseño de diseño entonces si le explicas algo muy técnico quizá no te sirve entonces hay que encontrar como el término medio y pensar a quién o sea no hagamos el portfolio pensando en que es para diseñadores porque no siempre es así que tenemos tendencia a entrar en bucle de hacer como el gran diseño y a veces quizá no hace falta sí, sí, sí no hace falta yo en trabajos anteriores donde me han entrevistado me han preguntado cosas y comienzo a explicar y de repente me han parado y me han dicho Cris, estás buenísimo pero es que yo soy recursos humanos ese lenguaje técnico no lo entiendo y tuve que aprender con el tiempo a ponerle sinónimos de cosas técnicas al mundo real para poder traducir y creo que eso es algo normal si me pasa en una entrevista común pasará así cuando alguien lea el portafolio o el proyecto que le entregué por eso sí, además tenemos tendencia en usar muchas palabras en inglés muy técnicas que encima complican más esto exacto totalmente y las personas ya que cuando hablamos al inicio que somos un rubro que le da la bienvenida a otras personas que vienen de otras carreras y están como migrando esas personas que por ahí no tienen mucha habilidad de diseño todavía todavía no dominan ciertas herramientas que quizás a nosotros por más que habremos comenzado por ejemplo como diseñadores gráficos o todo esto podemos de alguna manera equilibrar como que bueno todavía no sé mucho de UX pero te puedo hacer una buena presentación esta persona que viene migrando ¿qué recomendación le podrías dar? si viene de otra carrera que no sea diseño yo lo que le diría es que primero piense en qué rama del diseño quiere enfocarse y a partir de allí empiece a obtener esos conocimientos que le hacen falta de diseño pero mientras que utilice los que ya tiene para explicar para explicar los proyectos porque al final el diseño es una disciplina que bebe de la economía de negocio de humanismo de psicología de muchas otras que quieras o no son necesarias también entonces bueno les puede faltar las herramientas la parte más técnica de usar Sketch, Figma lo que sea pero mientras se forman en eso pueden utilizar los conocimientos que ya tienen para suplir de algún modo las carencias que tienen de momento pero lo más importante es eso es decidir hacia dónde quieren ir porque diseño de UX o UI es como muy amplio muchísimo muy amplio sí de hecho si vienes en psicología creo que tienes un campo súper gigante en UX para tomar por ejemplo si eres arquitectura por ahí te vas a lograr adaptar un poco la parte de diseño y de hecho alguien nos comentó en las redes sociales que era ilustradora que era ilustradora pero le encantaba el UX y que se estaban metiendo en esto y nos preguntó como que esto de ilustración y UX lo puedo combinar de alguna manera nos preguntó y de verdad que me pareció súper interesante la pregunta yo pienso que sí es decir al final las ilustraciones el cómo sea la ilustración también afecta la experiencia que tenga el usuario al interactuar entonces es un conocimiento como los de psicología que estábamos diciendo antes que es un complemento del UX de lo que ahora quiere aprender pero es que son dos cosas que además suman y van a hacer que su perfil sea todavía más diferente exacto va a ser como una ilustradora que sabe experiencia de usuario es algo súper particular me parece sí 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 completamente y algo hay una pregunta que yo tenía notada que por ahí es un poco distinta que es algo que he hecho yo yo he tenido varias versiones de mi portafolio ¿no? sí que los enfoco según la empresa a la que quiero apuntar ¿no? yo no sé si es algo que me inventé yo de la cabeza así de loco o es algo común es algo que has hecho tú algo que recomendarías yo lo que siempre digo a los alumnos a los que enseño porfolios que primero tengan aunque pueda sonar que no tiene sentido una versión impresa y una versión digital del porfolio y digo lo de impresa porque cuando vas a la entrevista no sabes o sea o llevas tú tu portátil o dependes de lo que te pongan delante entonces si vas a una entrevista en la que tú no traes tu portátil y ellos no te dan uno cómo vas a enseñar lo que lo que has hecho o si hay fallos de conexión o tu portátil se muere tener como un backup impreso te puede salvar y en cuanto a tipos de porfolio sí que yo también lo he hecho esto en fijarme en qué tipo de empresa estaba aplicando y en adaptar los proyectos que enseñaba a lo que ellos buscaban quizá por si buscan mucho diseño de app entonces pondré evidentemente más proyectos de aplicaciones o si están en un sector concreto pondré proyectos que se acerquen a ese a ese sector por decirlo de algún modo al final se trata de demostrar que quieres trabajar ahí entonces enviar el porfolio genérico a todas las empresas es como tentar a la suerte creo que es exactamente que casualmente abran el que les gusta que casualmente abran el que se les parece claro entonces es lo que te digo yo intentaba hacer uno impreso y uno digital y adaptarlo siempre que bueno y aparte una ventaja que yo le he conseguido a esta práctica es que por ahí cuando viene la famosa pregunta que puede venir de ¿tienes algo más? puedes responder si tengo algo más no se parece tanto a todo esto pero toma o sea aquí está más entonces como que satisfaces esa necesidad de que quieren ver un poquito más si te ayuda como a tener cosas en la recámara que puedes enseñar cuando te hacen esta pregunta que muchas veces como pues no sé que no sé claro entonces está buenísimo eso y bueno con todo este tema del portafolio yo creo que algo que se une bastante que se linkea bastante es un tema de marca personal que es lo que habíamos hablado cuando nos conocimos el cómo o sea está bien presentar un portafolio es como lo básico es como el default es la versión básica de todo esto pero al final del día yo creo que es muy válido hacer una marca personal y creo que tú lo has experimentado bastante con eBay from Mars y yo ahora tengo la oportunidad de experimentarlo y ha sido grandioso no sé si quieres contar un poquito de cómo ha impactado la creación de eBay from Mars en tu carrera mira tengo que decirte que la parte de marca personal en eBay from Mars fue completamente accidental el objetivo principal por el que creé eBay from Mars era lo de compartir contenido y enseñar a los demás lo que yo estaba aprendiendo o temas sobre los que había leído entonces al ser un proyecto que ya tiene dos años y bueno menos de dos años y medio pues me ha llevado pues a que me conozca más gente porque he escrito cada viernes desde entonces a tener más oportunidades como este podcast a dar clase etcétera y con todo esto he ido como asentando mi marca personal pero la verdad no era el objetivo inicial o sea fue claro fue como pasión porque ahí explicas en la página esta es una forma de devolver todo lo que he aprendido y o sea que fue como un lindo accidente de alguna forma completamente pero dime dime no dime dime tú no que aún así creo que sí es importante desarrollar una marca personal claro sí a mí también me parece importante y por eso hay una gran pregunta que me han hecho bastante que es Cris tengo que desarrollar mi marca personal como que de hecho alguien me preguntó no entiendo ¿es obligatorio esto de ser UX y tener un Instagram? y yo no ya pero ¿cómo que obligatorio? sí como es un requisito no no requisito no es o sea es bueno sí seguro que sí pero no es un requisito entonces ahí se me ocurrió la pregunta ¿cómo ¿cómo detecto cuándo es el momento de hacer algo algún proyecto personal? en mi opinión de crear una marca personal es muy necesario porque pensemos que ahora mismo hay gente estudiando diseño están los que recién han terminado los que ya tienen años de experiencia y también queramos o no el intrusismo laboral esos son muchísimos diseñadores en el mercado entonces ¿cómo vas a hacer o cómo vas a atraer gente y cómo vas a diferenciarte si no es con tu con tu marca personal el el cómo la creas depende de cada persona yo por ejemplo no uso Instagram o sea para mí Instagram es a nivel personal ya lo sabes utilizo mucho Twitter y LinkedIn porque son para mí redes como más naturales LinkedIn porque es más de trabajo por decirlo de algún modo y Twitter porque es muy conversacional y a mí personalmente me va muy bien pero es cuestión de que cada uno cada una piense hacia dónde quiere enfocarse y con esto claro piense en qué redes o qué tipo de proyectos puede ser un blog puede ser un podcast como estás haciendo tú tener una cuenta en Instagram donde vayan subiendo contenido de UI UX pero pienso de verdad que es es bastante importante porque cuando estaba buscando yo diseñadores para mi equipo recibí muchísimos currículums entonces piensa que si una empresa puede recibir como 300 o 400 currículums por una oferta tiene que haber algo que te diferencie de esa pila y la marca personal es la herramienta y mucha gente me pregunta de hecho bueno está bien buenísimo lo que me acabas de decir lo voy a hacer pero Chris yo aún no sé apenas estoy por mi primer trabajo o apenas me gradué qué voy a estar explicando yo qué voy a estar mostrando y siempre les digo que si estás digamos en una etapa muy junior que por ahí la etiqueta es horrible pero bueno una etapa inicial mi recomendación siempre será muestra tu aprendizaje que la gente que esté contigo te acompañe mientras vas aprendiendo a mí me ayudó bastante un podcast que hoy hace años creo en el que alguien le hacía esta misma pregunta al chico que lleva el podcast que ahora no me acuerdo cómo se llama y él decía imagínate que de UX por ejemplo lo máximo que puedes conocer es 10 y tú estás en el nivel 4 porque acabas de acabar pues puedes enseñar a todos los que están por debajo de ese nivel es que muchas veces pensamos que no tenemos nada que explicar porque no sabemos 10 pero no es verdad o sea siempre vas a saber más que alguien que está recién empezando o alguien que acaba de terminar si ya tienes experiencia laboral entonces es ir enseñando lo que ya conoces sea con lo que estábamos diciendo Instagram o un podcast o lo que sea sí la herramienta que te o sea el formato que te sientes más cómodo digamos creo que parte del truco es hacerlo de la manera que te guste porque te va a tomar tiempo te va a tomar energía te va a tomar horas extras que no tenías planteadas entonces tiene que ser el formato que te guste más allá de lo que esté funcionando ahora y la red que esté de moda tiene que ser algo que te guste mucho y no sé qué opinas pero creo que es más o menos el mismo consejo para también las personas que están mirando de carrera que es como nuestro segundo bloque de personas es que creo que la respuesta es bastante similar porque al final es sí tener claro qué quieres conseguir o hacia dónde te quieres enfocar y empezar a trabajar con eso al final una marca no es algo que pase de hoy empiezo a crearla y mañana ya la tengo es algo que es trabajo constante durante años o meses pero hay que hacerla pues teniendo claro hacia dónde nos dirigimos profesionalmente si es un sector concreto si es solo UI si es UX si son las dos y si es una transición es lo mismo es vale tengo esta base en ilustración que me decías antes o en psicología pues uso eso y le voy añadiendo todo lo que voy aprendiendo de diseño totalmente totalmente y bueno no sé no sé qué opinarás tú porque UI From Mars como me dijiste comenzó como por un lindo accidente y de alguna manera mi podcast también o sea yo siempre preparé ciertas cosas hice como una especie de lo que sea pero no es que no es que yo preparé los primeros 100 días de contenido o algo por el estilo entonces cuando la gente me pregunta alguna recomendación mi recomendación siempre va a ser comiencen o sea comienza no trates de hacerlo muy perfecto no sé qué opinas se lo digo muchas veces a amigos que están también empezando con sus proyectos y aquí lo importante es lanzar algo por muy pequeño que sea y ser constante generando contenido y ir aprendiendo por el camino UI From Mars empecé en febrero de 2018 y era una landing page con una descripción de qué iba el proyecto y una imagen vectorial y era un apúntate pues se apuntaron 70 personas yo ¿vale? y a raíz de allí pues empecé a escribir contenido decidí que eran los viernes y poquito a poco cada viernes pues ha ido creciendo pero si me hubiera esperado a tener un año de contenido lo que decías tú antes 100 días es que no hubiera salido nunca claro no sale nunca aparte del contenido se vence o sea hay contenido que caduca porque depende del tema ¿no? sí también te digo que habitualmente intento hacer el contenido que llaman Evergreen que es contenido que lo leas cuando lo leas te sirve exacto no pasa siempre cuando hablo de actualización desde Sketch, Figma o demás evidentemente no pero intento que sea contenido que da igual cuando lo encuentres que te pueda servir exactamente sí y bueno con todo esto que hemos hablado creo que es una buena forma tanto de ser un buen portafolio como como hacer tu marca personal y todo esto es una forma de crecer como profesional ¿no? muchas veces los diseñadores nos cuestionamos ¿no? ¿qué es un junior? ¿qué es un senior? ¿cómo sé si soy junior? ¿cómo llego para acá? ¿cómo doy el salto? ya estoy cansado tengo cuatro años trabajando y todavía soy junior es como el misterio ¿no? que todavía no se resuelve para algunas personas yo la verdad es que todavía no sé qué es un junior y qué es un senior o sea me cuesta diferenciar la barrera entre si tienes de cero a tres años de experiencia de junior de tres a seis senior claro depende de la empresa y depende de la persona porque puedes haber estado tres años trabajando muy duro y estar por delante de alguien que ha trabajado ya seis años pero no de una forma tan intensa entonces exactamente ¿cuál es la pregunta? no o sea que con tantas básicamente la pregunta así más más entradicta ¿no? con tantas etiquetas que hay ahora junior senior todo esto y aparte el montonazo de títulos de UX que van apareciendo este ¿cómo o sea cómo haces para crecer ¿no? ¿cómo descubres ese truco para subir el escalón? lo descubres trabajando es decir yo empecé mi formación en diseños de diseño gráfico por decirlo de algún modo pero yo siempre había tenido interés por todo lo que era digital ya desde pequeña me empecé a pelear con HTML y CSS para descubrir cómo se hacían las webs y a raíz de allí pues tenía claro que quería enfocarme en lo digital pero porque es una vertiente en la que me lo paso bien si te paras un poco a pensar en qué te lo pasas bien y eres capaz de decir vale me gusta mucho hacer esto pero no me gusta nada hacer esto eso de aquí ya te marca el camino hacia dónde tienes que ir el problema es cuando nos empeñamos en hacer 70 cosas a la vez y querer hacerlo todo todo bien porque no se puede no, no se puede no se puede sí y nada y yo creo que eso de hacer muchas cosas a la vez creo que viene bastante ligado con un sentimiento de miedo ¿no? de miedo a perderse cosas como que creo que tengo que saber UX y creo que también tengo que saber código y me parece que estaría buenísimo que también sepa ilustrar creo que es una sensación que he visto bastante últimamente en las personas que están comenzando y es como el reto que he estado viendo no sé si es por España o es solamente una situación que se está dando por acá o cuál es tu opinión también aquí también pasa pero creo que viene dado porque hay muchas ofertas de empleo en las que te piden pues todo lo que estabas diciendo que sepas diseñar que sepas programar que entiendas campañas de marketing que entiendas negocio datos after effects y toda una pila de cosas entonces yo lo que siempre he dicho es ignorar este tipo de ofertas porque para mí significa que no saben qué hace un diseñador entonces si no saben qué buscas qué buscan ir a trabajar en esa empresa puede ser bastante complicado porque no van a saber cuál es tu trabajo entonces lo que diría es al final lo que he dicho antes es tener claro qué es lo que quieres hacer y a qué te quieres enfocar y ir hacia allí evidentemente puedes tener otros intereses a mí a veces me gusta bueno quiero aprender a editar vídeos pero no es algo que vaya a poner en mi portfolio es algo que hago para mí para los posibles vídeos de YouTube que suba pero ya está son cosas hacia lo que te enfocas a nivel profesional hacia donde creas tu marca y todo lo que hablábamos antes y otras cosas que me pueden gustar hacer pero no hace falta hacerlo todo es que además no se puede sí no se puede y yo creo que parte de nuestra carrera del UX es que somos muy sinceros o deberíamos ser sinceros en lo que no sabemos no es bueno un UX que diga sí yo sé hacer todo esto sí es arriesgado pero también te digo que yo ahora ya no tanto pero cuando estaba empezando sí que lo había hecho alguna vez de ¿sabes hacer esto? y yo sí y después irte a aprender cómo se hace pero eso tiene su lado positivo o sea el improvisar un poco quizás te ayuda a entender qué te gusta qué no te gusta dónde están tus habilidades sí pero depende la empresa lo pasas mal porque es como vale he dicho que sabía hacer esto y no lo sé claro eso es distinto sí 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 y quería preguntar bueno creo que ya lo hablamos el tema este de los diseñadores que ahora los llaman full stack creo que son diseñadores que están haciendo todo el proceso de hecho en la entrevista pasada Jorge lo estaba hablando donde en algún punto existió era muy común como ese tipo de puestos el diseñador que sabe diseñar que sabe hacer research que sabe programar y yo creo que ahora nos encontramos en un punto del rubro donde estamos creciendo un poco más porque poco a poco estamos logrando explicarle a las empresas nuestro puesto nuestras responsabilidades nuestro valor que es lo más importante y yo no sé por ejemplo si tienes algún consejo para las personas que se encuentran en una empresa que aún está creciendo aún no tiene esa madurez en el área del UX entonces no saben mucho cómo quiere ser se trata al final de hacer mucha pedagogía y evangelizar un poquito sobre qué es diseño qué puedes solucionar tú y qué no y explicarles un poquito la diferencia entre los perfiles que se necesita este tipo de perfil que tú eres este es que los diseñadores muchas veces tenemos tendencia en suponer que llegamos a una empresa y sabrán de qué va el diseño pero es que diseño es tan nuevo entre comillas y amplio que es nuestro trabajo también explicar qué hacemos y por qué lo hacemos por eso al inicio cuando me preguntabas lo de porfolio te decía que expliquemos el proceso de diseño porque esto también ayuda y nos ayuda a nosotros a decir mira me pides que diseñe una web pero no solo el cromo final implica hacer todo este trabajo intermedio entonces es lo de ir explicando de qué va el diseño qué tipo de perfiles hay etcétera lo que pasa es que si las empresas son pequeñas no tienen presupuesto para tener tantos perfiles específicos entonces es normal que en algunos casos busquen un perfil que lo haga todo lo que pasa es que tienen que saber que lo va a hacer todo pero a un nivel más bajo también claro pero es es nuestro trabajo explicar lo que hacemos incluso cuando presentamos un proyecto internamente explicar cómo hemos llegado a esa solución qué hipótesis hay qué 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 soluciona al fin y al cabo en lugar de hacerlo mira este es el proyecto y quedarnos así esperando porque no no así y le lanzas todos los números y la data ellos no no se van a identificar como uno creo que en la noche anoche había alguien explicando eso que cuando nosotros hacemos UX en una empresa que por ahí no tiene un nivel de pobreza tan grande es importante involucrar a las partes en ciertos momentos o en los que depende de donde se pueda para que al final del momento cuando se presente el proyecto o lo que acabas de investigar la gente se identifique y no sienta que es como algo externo que les está llegando claro porque un perfil o sea alguien de diseño no es alguien que se sienta en su silla se pone los cascos y no le puedes molestar el diseño necesita hablar con negocio hablar con ventas hablar con marketing y como decías tú involucrarlos en todo el proceso porque si no es que no van a sentir el proyecto como suyo van a sentir que tú has estado ahí trabajando semanas o meses y de repente les dices toma es esto y te van a hacer como vale y si quieres que haga yo que obviamente escucho otros podcast escucho un podcast de una persona que dice que cuando comienza un proyecto de UX bueno no sé si era de UX pero bueno cuando comienza un proyecto él lo primero que hace es involucrar en un workshop a los stakeholders al cliente básicamente por al menos dos días para que ellos vean todo el trabajo que toman todo el valor que aporta y obviamente para que ellos pongan su granito de arena que lo van a ver reflejado en el producto final y ellos van a sentir y es la verdad de que son parte de lo que está ahí y lo ven de otra manera claro es que además tienen otro punto de vista también depende de la empresa el tipo de perfil que puedes involucrar durante cuánto tiempo etcétera pero yo lo que intento es o lo que intentamos es involucrar a desarrollo porque también nos puede ofrecer soluciones que no estemos viendo project managers o product owners que tienen conocimientos de negocio que en diseño no tenemos por qué tener marketing porque tienen como muy integrada cómo es la marca y cómo interrelacionarla entonces todo esto son inputs que sirven para el diseño que estás haciendo tú que es lo que decías tú antes entonces así escuchando todos los puntos de vista lo que conseguimos es hacer algo que funcione mejor para todos que no es solo un diseño que has hecho tú ahí sin escuchar a nadie claro aislado el diseñador este rato que está ahí en la esquina lanzando píxeles sí yo creo que estaría bueno que pasemos a las preguntas a las que recopilamos en las redes sociales y después pasemos a las que están ahora en el vivo así que si alguien tiene preguntas ahora estaría bueno que las vayan escribiendo así cuando terminamos estas comenzamos desde allá bueno la primera pregunta que nos dejaron fue básicamente cómo empezaste en UX creo que ya lo contaste un poco pero por ahí desde pequeña me gustaba mucho dibujar esto parece un clásico pero es la verdad y eso estudié diseño lo que pasa que antes de estudiar diseño hice un año de carrera de turismo que no tiene nada que ver me perdí un poco por ahí entonces decidí me di cuenta de que podía estudiar diseño porque antes no era tan evidente como ahora antes estoy hablando hace 10 años bueno 12 pero no era algo o sea yo no sabía ni que existía la posibilidad de estudiar diseño no era como y eso estudié diseño gráfico packaging editorial etcétera convencional y como te decía en paralelo yo tenía interés en el lado digital entonces fui por mi cuenta aprendiendo cómo funcionaban las páginas web cómo diseñarlas con front page dreamweaver y todos estos programas tan viejos y fui creciendo o sea cogí como base el diseño gráfico y lo empecé a mezclar y acabé pues donde estoy ahora diseñando webs y aplicaciones el tema es que por el camino estudié también la carrera en publicidad porque me di cuenta que la formación en diseño te enseña solo la parte las habilidades técnicas y pensé o sea le estaba dando muchas vueltas a vale el diseño de una empresa que hace no es solo un flyer forma parte de una estrategia de una marca de un negocio entonces hice esa carrera para entender dónde se mueve el diseño dentro de una empresa y conocimientos más específicos de IOX ya te digo han sido cursos que he ido haciendo y casi soy bastante autodidacta en ese lado si mi perfil tira también un poquito más hacia la parte de interfaz y de tener muy en cuenta el negocio no tiro tanto por la parte de research por lo que te decía antes porque no me da o sea no tengo horas claro hay que elegir la pantalla hay que entender hay que entender a dónde ir y esa decidí que no que me interesaba también más la parte de negocio estrategia que no la de investigación pero es es un camino que que no es que tuviera súper claro dónde quería llegar simplemente he ido haciendo los pasos que me parecían como más lógicos en cada momento y aquí estoy aquí estamos y hay alguien que pregunta ¿cómo inicio en IOX research de manera freelance? yo no me dio mucho contexto pero yo asumo que esta persona ya ha trabajado como diseñador y nos hace esa pregunta pues bueno de hecho esta respuesta sirve para IOX research para UI o para cualquier otra disciplina que sea una mezcla de todas y es lo que decíamos antes de empezar proyectos puedes empezar un proyecto porque quieres replantear cómo sería el rediseño de Spotify puedes que sé que es un clásico pero es que al final sirven para eso estos ejercicios hacer también proyectos para amigos para familiares pero hacerlos como si fuera un encargo de una empresa y hacer toda la investigación y todo lo que necesites hacer y después explicarlo en un case study y lo mismo con con diseño de interfaz claro si es un poco lo que hablamos antes al inicio o sea si estás comenzando no tienes nada estás en cero o quieres comenzar algo nuevo alguna rama nueva te va a tocar improvisar un poco adaptarte y arriesgarte un poquito hay alguien más que nos pregunta ¿cómo consigo mis primeros clientes si soy freelancer por ejemplo? mi primera web creo que la hice por las primeras gratis y la primera por la que me pagaron eran 50 euros que no es mucho la verdad pero eran todos estos proyectos amigos o familiares que hacer algo para ellos me sirvió para que vieran a qué me dedicaba entonces si quedaban contentos sea más fácil que ellos hablaran a amigos suyos de que yo podía hacerles una página web o hacerles un app o hacerles un cartel o lo que sea entonces es empezar ayudando aunque sea gratis a amigos o familiares o sea todo lo que te ayude a expandir tu red de contactos de la más cercana a lo que te decía alguien que conoce a alguien que al final es lo que se ha ligado con todo lo que venimos hablando básicamente iniciativa creo que toca mucho eso ser autodidacta tener propio impulso tener constancia y va también de ese lado sí pero hay una frase que digo mucho pero es que cuando terminas de estudiar diseño que estás ahí con tu diploma es un y ahora qué o sea se acaban de cerrar la puerta de la uni yo tengo mi diploma y qué no va a venir nadie a buscarte corriendo en plan ven bueno empieza a crear tu marca a empezar con proyectos pequeños y poquito a poco pero es eso no va a venir nadie desafortunadamente desafortunadamente bueno después nos tienen una pregunta que es un poco no sé como más técnica pero vamos a ver vale me dicen Cris está Figma Sketch Adobe TV etc ¿alguno va a tomar el liderazgo? yo sinceramente no me caso con ninguna así que no sé qué opinas yo espero que no encuentre nadie el liderazgo porque tal y como están ahora como están compitiendo entre sí están trabajando tanto Figma Sketch Adobe XD InVision y todas para ir mejorando muy rápido su producto y ir añadiendo nuevas funcionalidades y al final eso nos va bien sí exacto nos conviene que estén en ese plan claro porque si no fíjate lo que pasaba antes que Photoshop era el líder o Illustrator y estaban ahí sin que nadie les hiciera sombra y hacían lo que querían sí sí y con esta pelea pues creo que en realidad nos va bien el tema es escoge como decías tú el software que más te interese por el tipo de proyecto que vas a hacer totalmente no te pongas no te pongas a utilizar Figma porque está de moda no hagas cosas de Sketch porque sí es como ¿qué herramienta te va a mejorar y esta? pues utiliza esta total sí cuando por ejemplo el diseño porque yo también vengo mirando diseño cuando la gente me dice cosas como no es que yo uso Illustrator porque no me gusta Photoshop no pero perdón no es que te guste o no te guste es que son dos cosas distintas creo que no has entendido ese lado y es muy importante eso entender cuando quizás nos viene mejor Figma cuando nos viene mejor quizás Sketch o Adobe creo que y que sigan compitiendo es buenísimo sí es que al final es eso es lo que decías es coger el proyecto el software que te permite hacer el mejor trabajo porque evidentemente puedes hacer una web con InDesign que he visto alguna con Photoshop con Illustrator pero bueno usa la que a ti te ayude más claro obviamente bueno no sé si tenemos preguntas en YouTube en vivo vamos a ver unos 5 minutos paso muy rápido el tiempo a ver a un señalográfico que no conoce UX y por más de 15 años viene diseñando si UX bajo su criterio ¿qué recomiendas para inspirarlo y convencerle que UX es lo que el mercado necesita hoy? a ver espera que me la vuelvo a leer que no al final no dime creo que es lo que estábamos diciendo da igual de donde vengas si quieres hacer UX puedes seguir aprendiendo de forma autodidacta o puedes hacer un curso o lo que consideres necesario para que te den los conocimientos para llegar a donde a donde quieras el UX es importantísimo en el mercado actual porque con la cantidad de webs y aplicaciones que hay que una empresa intente lanzar algo sino un perfil así es como bastante arriesgado entonces creo que aquí tenemos como una buena oportunidad para para situarnos en este en este mercado y empezar a a trabajar allí pero es eso es ir teniendo claro donde quieres ir y estudiando pues eso de forma autodidacta con formación a ver otra pregunta de Carolina Ortega hola Cris asumo que es a Cris la otra Cris si tuvieras que estructurar la forma de publicar un proyecto ¿cuáles crees que serían los pasos a seguir para tener como guía? entiendo que hace referencia a proceso de diseño eso que decía al principio es explicar cuál era el brief original que es lo que se quiere resolver la investigación y las conclusiones que tengas si ya ha habido investigación qué hipótesis se quiere resolver en plan hay que rediseñar la web pero vamos a hacer este cambio aquí para subir la conversión me estoy inventando el siguiente paso es hacer white frames diseño prototipo el resultado final y después si si es posible validar esa hipótesis con Optimize o con la herramienta que sea pero al final ese es el camino entero que pienso que habría que seguir para explicar un proyecto totalmente si si puede mostrar el impacto está buenísimo otra pregunta que dice contar todo el proceso de UX o cuánto resumir no creo que haya una guía de hasta dónde llegar solo que está bien creo que pienso que es suficiente con explicar las conclusiones las conclusiones que te han llevado a tomar las decisiones que siguen al proyecto y si alguien quiere saber más o que te lo pidan a través del portfolio y te lleguen un email o lo que sea pero al final es explicar por ejemplo que se hizo investigación para usuarios para contestar esta pregunta explicar un poquito la metodología sin ir ahí al detalle de qué tipo de pregunta exacta y explicar las conclusiones que se han obtenido de este paso y eso se puede armar un case study en pdf más completo que lo que puedes hacer es en el portfolio añadir este enlace si quieres ver el case study completo envíame un email exacto esta es una forma creo que depende del medio en el que presentes tu portfolio para entender qué tanta info poner básicamente sí pues por lo que decíamos al principio no todo el mundo tiene los conocimientos de un diseñador y si tu portfolio mira a alguien de recursos humanos que entienda algo estaría bien sí y tenemos una última pregunta porque me parece que ya estamos cortos de tiempo muchas gracias Cris yo me especialicé full en UX Research y ahora estoy orientando más a Product Designer entonces UI from Mars me sirve mucho para aprender no fue una pregunta pero está buenísima gracias Anaín me alegra mucho que el contenido que escribo te sirva para hacer esta transición a UI muy bien bueno no sé si nos quedará tiempo para una pregunta más quizás vamos a ver como que sí ¿cómo convences a los stakeholders que son avanzados de edad y creen sabérselas todas? esta es complicada es es que el truco por decirlo de algún modo es el mismo es explicar muchas veces insistir mucho en qué estás haciendo qué estás resolviendo cuál es tu proceso de trabajo y para qué sirve lo que estás haciendo al final hay muchos stakeholders que es como vale no me expliques todo lo que estás haciendo explícame en qué me ayudas y enfocar el discurso hacia allí a veces es más fácil pues como mira yo estoy aquí hago todo esto pero te ayudo en esto e irlo repitiendo mucho muchas veces no hay más no hay más no hay otra forma bueno este creo que ya estamos de tiempo me parece si lo llevo bien sí sí justamente vengo a hacer el aguafiestas siempre desde el cole siempre he sido el aguafiestas el buzz killer debía pues justamente interrumpirlos discúlpenme obviamente por el tiempo quisiéramos tener muchas más horas tenemos muchas preguntas que quedaron sin responder muchos elogios también para Chris eres una rockstar según aquí los comentarios hay gente que está como en un concierto gritando loca con las manos arriba entonces muchísimas gracias de verdad por el tiempo y las las experiencias que nos contaron sus puntos de vista y cómo mejorar nuestro portafolio nuestro bagaje profesional sé que aquí hay muchos que estamos empezando en esta parte de la experiencia de usuario y son este tipo de historias las que nos ayudan como a crecer son como esos pilarcitos para crecer más entonces nuevamente en nombre de toda la comunidad de nuestros sponsors muchísimas gracias si quieren pueden compartir sus redes sociales para que lo sigan en este instante lo primero gracias a vosotros Andrés por invitarme esta iniciativa tan bonita me ha gustado mucho estar aquí yo si queréis repetirlo yo encantada y mis redes sociales pues se busquets en twitter en linkedin y en todos lados y yo ahí frommars para el resto perfecto y a mí me pueden seguir por arroba uxvs así como están ahí las letras en instagram y en twitter también más que nada instagram es lo que muevo más y bueno obviamente si me escriben por linkedin y me agregan buenísimo y el podcast lo pueden conseguir en todas las redes sociales de audio ya está oficialmente en todos los que tengan conocimiento perfectísimo muchísimas gracias esperamos volver a contar con ustedes el año entrante o quien sabe hasta hacemos otro pero de más de 72 horas dentro de 8 días a huevo vale bueno si lo hacéis si lo hacéis avisante claro avisante esta vez muchísimas gracias que tengan un resto de tarde muy feliz igualmente bye adiós